Sí, señor, Luis Abinader tiene su Odebrecht, y bueno, no necesitaba pasar mucho tiempo, ya sabemos cómo Odebrecht se entronizó, sobre todo en el gobierno de Danilo Medina, había empezado en el gobierno de Hipólito Mejía, por supuesto, llegó al país, pero cuando se fortalece, cuando inclusive le presta su asesor de campaña, el principal asesor de campaña de Luis Ignacio Lula da Silva, que estaba con su oficina ahí prácticamente en Palacio, pues ya sabíamos que Odebrecht estaba en República Dominicana y como bien sabemos fue la sede de ese esquema de corrupción que bien se pudo, ¿verdad? Tuve una oficina inclusive para eso y que sirvió para toda Latinoamérica. Esta era la sede de ese entramado. Pero también está el préstamo controversial de la Sunland de Leónel Fernández. Recordemos cómo este préstamo que no se podía explicar sencillamente, no tenía ningún tipo de justificación, pues Leónel Fernández le buscó la vuelta. Y sabemos que fue otro préstamo oneroso y que se prestaba más para la corrupción que otra cosa. Y si vamos para atrás, señores, cada uno de los gobernantes tienen su propio tema y su propio escándalo de corrupción o sus propios escándalos, pero tienen como algo señero. El gobierno de Luis Abinader tiene algo en ACCIONA. ACCIONA es una empresa española que ha ganado la licitación para construir el aeropuerto de Cabo Rojo. Esto es un reportaje que publica el medio Panorama, tanto en su edición empresa como en su site, su website. Ahí ellos van explicando que ganan la licitación para construir el aeropuerto de Cabo Rojo en Pedernales, que es una obra crítica, una obra muy, digamos, neurálgica. Construir un aeropuerto siempre es algo estratégico, neurálgico de una nación. Y llama mucho la atención porque la cifra tope para la licitación que había pautado el gobierno es de 3.600 millones de pesos. Sin embargo, con poco más de 3.900 millones de pesos gana la licitación. O sea, la licitación más cara de todas las que se estaban ofertando, pues gana. Y eso llamó mucho la atención. No se escoge la opción más barata, sino la más cara. Pero como si todo esto fuera poco, el gran problema que tiene esta empresa ACCIONA es una estela amplísima de corrupción. Sí, una estela amplísima de corrupción en países como Bolivia, como España, de donde es originaria, México y otros lugares más. Por ejemplo, en México, en una en el marco de la reforma de empresas eléctricas que se estaba haciendo allá de energía, pues y fue en el gobierno de Peña Nieto del 2012 al 2018, porque ya son seis años, por supuesto, pues esta empresa está implicada no solamente en elaborar esquemas de corrupción muy parecido y de soborno, parecido a lo que se hacía con Odebrecht, sino que también está inmiscuida en el tema de lavado de activos, lavado de activos inclusive. También por el esquema de entramado de corrupción, de diseño de corrupción, de esquemas de soborno y todo eso, fue vetada por el mismísimo Banco Mundial en Bolivia. O sea, la trayectoria que viene teniendo la empresa, que es que tiene muchísimos años de digamos de fundada, pero en los últimos 20 años especialmente, está salpicada de amplios y grandes escándalos de corrupción. Gana la licitación aún el gobierno sabiendo, sabiendo de esta reputación de la empresa. Y eso es lo que llama la atención. No puede alegar el gobierno de Luis Abinader desconocimiento, para nada. No puede alegar, porque tú investigas lo primero que haces a nivel de contratación y máxime de una obra que significa un aeropuerto. Tienes que investigar la reputación desde que tú le otorgas esa licitación. Y miren lo que tiene ACCIONA. Inclusive más lejos que Odebrecht, porque Odebrecht sí tenía esquemas de corrupción. Pero no fue condenada, sobre todo fuera de Brasil, ni en el mismo Brasil, por el tema de lavado de activos. Esta tiene todavía más cola en ese sentido. Y algo muy importante que he podido investigar, las obras que ha construido también tienen una alta, alta tasa de cuestionamiento. Porque si algo tenía Odebrecht, que también hay que decir lo malo, pero también hay que decir las cosas buenas que ha tenido Odebrecht, es que sus obras no son cuestionadas a nivel de calidad. Ahí está Punta Catalina, que usted puede decir, bueno, pero ese fue, era un elefante blanco, ¿no? Punta Catalina es la principal generadora de electricidad, con todo y lo que significó su construcción, ¿no? Y todo el esquema de corrupción que se armó, supuestamente, bueno, funciona Punta Catalina. Y todas las obras que hizo Odebrecht en República Dominicana, a nivel de calidad, no tienen cuestionamiento. Contrario a lo que pasa con ACCIONA. Hay que tener mucho cuidado, señores. Hay que ponerle mucho ojo a este escándalo que está en ciernes. Y que, por supuesto, los medios de comunicación, la mayoría cooptados, la mayoría, digamos, impactados, narcotizados por el presupuesto que da, ¿no? Ese adormilamiento que da la pauta publicitaria, pues no dice nada. Se hacen los locos. Y Panorama solamente publica eso. Y nosotros nos hacemos eco aquí, pero la gran prensa, por así decirlo, pues se hace la loca, no habla de este tema. Cuando quizás hablen, bueno, cuando explote todavía más el escándalo, que quizás lleve primeras planas a nivel internacional, y que usted vea en medios como El País, como El Mundo, España, quizás otros medios internacionales, o Estados Unidos, que vea intereses afectados y de repente diga, bueno, yo quería participar en esta licitación, te voy a publicar en el New York Times, ahí sí esos medios se harán eco. Quizás ahí esos medios se harán eco de que Acciona, que es una empresa que está muy desacreditada por escándalos de corrupción, sobre todo en los últimos 20 años, ha ganado esa licitación y va a construir ese aeropuerto en Cabo Rojo de Pedernales, ganando con la licitación, con los números más altos, que debería ser lo contrario, ¿verdad? Entonces, el tema de Pedernales preocupa, preocupa porque recordemos que hace ya quizás poco más de un año, si se cumple el año, no recuerdo exactamente la fecha, pero varios hoteles, cadenas hoteleras, que en principio iban a entrar en este desarrollo de Pedernales, de Cabo Rojo y todas esas zonas, que contienen no solamente ese potencial a nivel de, digamos, que es una zona fronteriza con Haití, y que, digamos, tiene los atractivos del Caribe en sí mismo, sino que tiene hasta reservas ecológicas. O sea, es tanto explotación turística a nivel del turismo de playa como reserva ecológica, porque tiene importantes zonas protegidas en esa área. Pues, esos hoteles se fueron retirando aparentemente porque las condiciones no les estaban favoreciendo. Hablo de cadenas como Riu, que son cadenas españolas importantes, varias se retiraron. El gobierno no quiso, no quiso, quiso más bien hacer un bulto, no, que no, que eso no fue así, que eso no es cierto, que esas cadenas no se han retirado. Pero la verdad es que los medios españoles que publicaron la noticia, porque eso aquí no salió más que el desmentido del gobierno, pero los medios españoles que lo publicaron todavía lo tienen en sus sites. Por ejemplo, El País, donde salió por primera vez, salió publicado ahí, y eso todavía está arriba, eso todavía está arriba. Entonces, hay algo extraño en este tema del desarrollo turístico de Pedernales, que ha sido una de las banderas del presidente y que no termina de arrancar. Y que ya usted ve, la empresa que va a construir el aeropuerto está cuestionada seriamente por corrupción. Ahí vamos, señores, ahí estamos. Esa es otra muestra del cambio que nos han vendido. Y pasa en el segundo periodo de gobierno, y usted va a ver que en este segundo periodo de gobierno de Luis Abinader van a salir las cosas. O sea, todas esas vainas que subterráneamente se fueron moviendo, 2020, 2024, van a empezar a salir ahora. El feliz bautista de Luis Abinader podría salir, que ya el hombre ha venido presentando una serie de cosas, y se ha venido hablando, ¿no? Que si compra terrenos siendo funcionario, terrenos carísimos, si lo compra a precio de vaca muerta, va a empezar a salir. Y todavía con más resonancia que los otros escándalos de corrupción de los anteriores gobiernos. Esta empresa, Acciona, además firmó un contrato con la empresa Arayet para sus operaciones, ¿no? Para manejar y ser socios en sus operaciones normales, ¿no? Entonces, ya usted sabe cuál es la implicación que va teniendo Acciona y de las cosas que se dicen de Arayet. De Arayet se dicen precisamente que el ministro de la vivienda tiene acciones en esa compañía. Es un rumor, no podemos afirmarlo tajantemente, pero se habla que dentro de la constitución del capital accionario, que mayoritariamente es estadounidense, en República Dominicana hay un socio del cual nunca se ha dicho el nombre, se ha rumorado que es él. Y miren ahí, Acciona, empresa, bien cuestionada, también tiene un contrato estratégico de operaciones con la mismísima Arayet. De la cual se dice, entonces, que ese acuerdo de cielos abiertos no hace más que beneficiar Arayet. Ese acuerdo de cielos abiertos se dice es el acuerdo Arayet más que otra cosa. Bueno, esto es donde se queda el show. Yo soy Edwin Cruz. ¿Qué usted piensa? Ahí está la cajita de comentarios. Recuerda suscribirte, activar campanita, que eso nos ayuda. Y por supuesto, darle a me gusta. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.